Narigón, carajo, viejo y peludo el Narigón. Por los cuadros de mi barrio, había un tipo que se las daba de guapo, pero su mente estaba revirada, le decían el Narigón por lo mucho que aspiraba. Salía de noche, volvía de día, no tenía paz este muchacho, no, no, pero todos le decían, vas a tener que parar, todo el mundo le decía, vas a tener que parar. Narigón, compadre, que hiciste de tu sangre, Narigón, compadre, malervo de pacotillas, Narigón, compadre, aprendes a besarles, queridos, Narigón, compadre, anda a la corte. Y se piantó nomás intoxicados y quedó duro como rulo estatua, hasta que un buen día, el mate no le dio para más. Hasta que un buen día, el mate no le dio para más. Narigón, compadre, que hiciste de tu sangre, Narigón, compadre, malervo de pacotillas, Narigón, compadre, aprendes a besarles, queridos, Narigón, compadre, Narigón, compadre, rascan por ahí. Narigón, compadre, que hiciste de tu sangre, Narigón, compadre, Narigón, compadre, que hiciste de tu sangre, Narigón, compadre, ¡Gracias por ver! Me voy para el conventillo a bailar una milonga, me voy de farra a mis tongas, ya me esperan los chochamos, allá están todos los violos que las farfadas desean. Ya me esperan loco mía, con ganas de mi dominar, no sé si voy a llegar, si no me queda ni un cobre, algún culo va a sandar, yo sé que voy a sudar. Ya salí para la calle, me encontré con ciertos giles, y el juro me vino a pedir a mí, a mí, que estaba tan duro, para no el muera saltó, y me rompió la nariz. Así termina la historia, de una noche trastocada, digo mía, mis farfadas, ahora me voy a dormir. Pero antes de irme a la cama, me voy a arreglar la nariz. Narigón compadre, que hiciste de tu sangre. Narigón compadre, malevo de pacotilla. Narigón compadre, aprendete a besarle. Narigón compadre. 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 ¡Mario, compadre!